¿Tienes skin? ¡Iba a ir con Gashi! ¡Viva a venir con Gashi! El espejito, bot ¿Qué te vas a armar? Eh, no sé, pero ahí veo en la concha del mundo ¿Qué quieres quemarme? ¿Full AP o AP? Que por ADC no formé un Minion, ¿qué? Jajaja ¿Qué quieres quemarme? ¡Armate! ¡Tira! ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Best! ¡Esta me cayó en el mundo! ¡Ay, chucha! ¡Sabe con el poke! ¡Dájale! ¡Sale! Tranquilo, bien nervioso ¡Sale! ¡Ay, el poke! ¡El poke! ¡Fue bueno, es bueno! ¡No llego! ¡Ya fue! ¿Sabes qué? ¡Voy a comprar Ward! ¡Ah! ¡Me ha ganado! ¡Pfff! ¡Faker Flash! ¡Para acá! ¡Corre! 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 Si corrieras un poquito ¡Déjalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Es! ¡Puta madre! ¡Jajaja! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Mira! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Vetele algo! ¡No! ¡Puta madre! ¡No llego! ¡Se moría! ¡No! 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 ¡Blic Han! ¡Oh! Hice lo que pude. Me quede ahí. Me sacrifiqué para que Dios ¡Es la tingitiqui! ¡Viene para allá! ¡Pある Sub! ¡Ohhh! ¡Fuerde her...Fuerde her...Fuerde her... Fuerde her...Fuerde her de trono. Yo no fui a... Fuerde her de her... Así que no me dejaba Javier Fue el rayito del cielo Fue el rayito del cielo Ah, fue la pasiva, ¿no? Bueno, ya tenemos una skill en bot ¿Qué más quieres? ¡Lajalo! 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 ¡Tienes uno! ¡Ahí voy! ¡Ahí te voy! ¡No! ¡Me casi maná! ¡La puta madre! ¡Gracias por formear! ¡Ahí está boli! ¡Puta vez boli! Ese es un chucha para acá ¡Val Super! ¡Gracias! Puta se muere ¡Lylx ¡Lylx! ¡R meatball! ¡Lyl! ¡Si querida! ¡A la mierda! ¡Lo mierda! ¡Val Super! ¡No! ¡No! ¡No llego easy! ¡Ay! ¡Ah! Mátalo, mátalo, mátalo Buena, buena, buena Así es su portea, papá Yo te juro que metamos uno Uy, ese carroño, ese carroño Oh, gracias Ah, bueno, pues, así que chiste Puta, que chistoso No, puede ser Uy, no te creo Ah, bueno, no tenían botas Pero así tengo botas Mira cómo se quedó, weón Hace sentido de vida Hasta se va a caer, weón ¡Balla, zurdo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pucha! Puta, ves ulti Pa, me termino Yo voy, yo sí, weón ¡Ah, playazo! ¡No! Conchelo Ven, 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 ven ¡Ya! ¡Uuuu! Puta, madre ¡G! Puta, me explotó el huevón Uy, me morí también Y no tengo para sacar maestría, madre Ves tú, ¿vó? Puta, voy, tres, 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 tú cuánto vas? Tres, dos, dos Tres, dos Soy su porto, tengo derecho morir Easy bot lane Easy bot lane Oh, lo jalo Vete, 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 vete Vete Corre, corre, corre Esquivada ninja Opa, puta Oh, tenía para caer justo Me matan Esa bestia, cuidado, esa bestia ¿Qué haces? No sabes Ay, de aquí como se te ocurre HACEL ESO Te subo Por acá, por acá Ah, se fue por arriba Por el premio gordo No seas pendejo, como se te va a ir Matalo, matalo, matalo Dale, con la silla Eso, un segundo, un segundo mas No, chao No, chao Opa, como se te va a hacer que te haga eso Ya, vete, vete, vete Ya, te moriste No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya La bot lane esta arriba La bot lane esta arriba, corre ¡Ya, vamos, vamos! Opa, no, 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 no No hay ward, no hay ward, no hay ward No hay ward, no hay ward, yo pienso no cobro ward ¿Cuál? Es-se ese, ese, tres-cuatro Oh, tomo, tomo, tomo No hay temor, no hay problema ¡No hay problema, no hay problema, no hay problema! ¡Ah, bueno! claro aj Beef me vienes, cuidado por primera vez por primera vez ya me puedenjar por segundo sí ya encuentro invocó paulo reta jerус tio sal locowwww hermanos vete oye que es listened ¿Cómo le apla no tengo flash veою de unsuccessful Ese uno Ese uno Ese Uy que mentira El critico Nada weon, me trae a zurdo Que zurdo Ven, ven, ven Me muero la vida en llegar weon Me lo bajo, me lo bajo No, no Conches Puta no estas pendejo Es weon Nooo, que weon Esta mal, eso se llama engaño Eres tu weon Que engaño No Es lo que quiere el líder Que es lo que quiere Toma, toma, nada mas 7 segundos para la jalada Que Que Ese coche es un medio Pero boli, no le pases ahi Pa'ca ¿Donde esta? Que chistoso mio, mentira No Puta busca acá Jaja A la chispao A la se murio, una mentira Oye, por milimetros oye, solamente por punter la vaina Y se murio el boli Y lo jaló del critico al critico Jaja AHAH ¡Vale, boli, dale! Ponle, 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 best ignite Narnia Narnia, Narnia 5 Vino, 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 vino los votos, vino los votos ¡Bella zurdo! ¡Tiraaa! Puta, se nos fue tu amigo No, mames Ahí voy, ahí voy No, no Ven, ¿Dónde estás? No Ven, no Se murió Lo maté con la cucu Ahí agarró tu pata Uy, ahí agarró esa internet No, no 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 Mira Dale, boli, dale Dale, boli Ven y verte a cagar tu Castillo No, pero no me muevas Ay, me jalan a mi Me jalan No Puta madre, no me jodas Mira, mira, el tiempo que me entra ahí, ah buena Uy, no, 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 no No No, acá Sí Ay, ya me voy pero tumbo Ya me voy pero tumbo No No Bueno, perdiendo la partida de tiempo es inmemorable Pero no se puede Después me va aún Ya le vino Ah, la shit Chifado Tira, corre, 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 no No Están locos estos men's Mira ese Teric, mira ese Teric, papá Mira esta traquita y tumando todos los inhibidores posibles Que se pueda, si se puede Me lo chife, me lo chife, me lo chife, me lo chife, me lo chife Me lo chife Concha, su madre, ay, mi hijo, su puta mi ADC Toda mi ADC Matando acá Toma, 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 toma Era parte del baiteo, era parte del baiteo Rápido, rápido, corre Samoooooo Opa, puh Uy, puta Dale, 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 dale Ah, te asiego ya, puta Te te mata blitz Ah, puede la puta, no veo nada Peja, me briccan de mierda que lo hizo tamale A la mía, con el esquí esto Te lo mandan al costado Buena, buena Estamos ya Ya, dale Voy a guardar, voy a guardar Buena, no se voy Mirá está la Queen en bot Nos caen, nos caen, nos caen Noo, no te da allí Oh, menos mal que me cayó en mi Noo No se, no regalen el varón No regalen el varón Mentira, buenisima No se, no Es un listo una edad No, no Oh, no La va a ser, la rayo La rayo La rayo Voy, voy, voy Voy contigo, voy contigo Ya No va Limpi, limpi, limpio Limpi, limpio, limpio Si vamos a ganar, ¿no? Veremos Mancos pone, ¿no? Bueno Ya, ya, no me voy a Ah, voy a flasher ¡Ponle, ponle, ponle! Bueno Sencillo Otra, otra 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 Espera, espera, ¡Bueno! Ahí vamos a uno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Ya?